Oye, me gusta mucho ese maquillaje. Antes de seguir. Gracias. ¿Sabes qué? He estado probando cosas nuevas todos los días porque creo que a veces me he encasillado mucho en un look. He intentado cambiar esa parte porque siento que a veces no le entro tanto al peinado, al maquillaje, a la ropa, a toda esa parte de ser mis. Entonces, cuando decidí, pues, ya lanzarme para mis universos, dije, hay que aterarse. Gracias. Ay, me encanta. Brenda, ¿cómo te has sentido? Ya es una semana y media de ser Señorita Panamá. Sé que esa noche tenías como muchas emociones, estabas todavía procesándolo, pero ya finalmente se te dio y cuéntame tú cómo te sientes. Ha sido una locura, ha sido non-stop y yo creo que ir a Telemundo, verlos a ustedes por allá, fue como el primer momento en el que realmente se sintió, se sintió real, se sintió casi tangible, ¿no? El tener la oportunidad de ir a Telemundo, de ver a tantas personas que no había visto en años, de conocer a personas nuevas, para mí fue una experiencia inolvidable y fue una experiencia que no me quería perder. Me acuerdo cuando César, mi director, me decía, oye, pero vamos a ir a Telemundo, no vamos a ir, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, no me importa qué tengo que hacer, pero yo quiero ir y tener esa experiencia. Brenda, cuéntame por qué deseabas tanto ir al Miss Universo. Bueno, para mí ir al Miss Universo ha sido un sueño de muchas, por muchas razones. Empezando porque creo que yo nunca fui esa niña que creció viendo el Miss Universo y diciendo, bueno, un día voy a ser yo. Yo siempre veía a Miss Universo, pero lo veía tan inalcanzable, lo veía tan fuera de lo que estaba pautado para mujeres o para niñas en ese momento como yo y creo que conforme fui creciendo me di cuenta que a veces necesitamos ver a personas que se atreven a romper esas barreras, personas que se atrevan a hacer esa representación que a nosotros nos hubiera gustado ser o tener cuando éramos niñas y eso ha sido uno de los motivos más importantes para mí. Brenda, te tengo que preguntar, lógicamente, si sentías miedo cuando se te presentó la oportunidad de competir por Panamá. Absolutamente, absolutamente. Te estaría mintiendo si te dijera que no. De hecho, fue una oportunidad que yo tuve que pensar muchísimo, no porque me daba miedo o porque hubiera una pausa en cuanto a representar a Panamá, eso siempre ha sido algo que me ha llenado de orgullo, sino porque después de terminar la experiencia en el último certamen, sientes que tal vez has dejado cierto legado, has dejado cierto espacio. Y yo siempre he sido fiel creyente que cuando te vas a retirar de algo, es mejor hacerlo cuando estás en la cima. Entonces, ya después de haber sido... Bueno, hay como un poco de duda que me queda en cómo fue lo del posicionamiento, pero en ese momento me anunciaron como en segundo lugar a la mujer, que hoy en día es la actual mismo universo. Entonces, yo decía, wow, he llegado hasta aquí, me voy a arriesgar a ir a otro certamen en donde, quién sabe, tal vez quedó seca. Obviamente, yo creo en mí y creo en lo que yo tengo para contribuir, pero también hay que ser realistas y saber que en un certamen todo puede pasar. ¿Qué sientes que fue lo que te posicionó como la ganadora en el Señorita Panamá en esta ocasión? ¿Y qué sientes que fue lo que Brenda debió pulir un poco más en el Mexicano Universal? Bueno, ahí yo creo que son dos respuestas diferentes. Claro, totalmente diferentes. Lo que pude que pulir un poco más, 100% lo primero que me viene a la mente. Claro, yo creo que para mí es súper fácil en cuanto a qué tenía que cambiar. Y eso es tomarme las cosas más a la ligera, divertirme durante el proceso, no tomármelo tan en serio porque yo siempre he sido una persona con metas enormes. Desde pequeña me acuerdo que todas las metas que me proponía, casi todas las lograba. Entonces, siempre he sido un poco rígida. Fui criada en una casa y en una familia que era muy estricta en todos los sentidos de la palabra, ya sea académicamente, profesionalmente. Siempre he tenido una expectativa increíblemente alta, pero eso puede ser algo negativo porque puede jugar en tu conta. Puede llevarte al punto en el que no disfrutas las cosas, puede llevarte al punto en el cual no estás disfrutando el proceso y si no, simplemente enfocándote en una meta que tal vez no es la meta correcta. En ese momento, mi meta era ganar, era tener la oportunidad de ser una representante en el universo. Sí, claro que hacer amigas en el proceso y divertirme, pero para mí eso pasó a segundo plano. Y creo que dije que, bueno, si lo voy a volver a hacer, quiero disfrutarlo, quiero realmente empaparme de todo lo bello que tiene este proceso. Y yo decidí que si iba a volver a competir, yo tenía que estar totalmente en paz, de que si yo ni siquiera entraba a ese top 15 o 20 o lo que fuera, que yo iba a estar feliz y agradecida con el proceso. Y en cuanto a lo que sientes que te posicionó dentro del Panamá como la victoria, ¿se siente que fue lo mismo o algo diferente? Creo que fue diferente. Creo que ahí fue la disciplina. Y eso te lo digo porque después de tener la oportunidad de conocer al jurado en persona, después del día de la coronación, tuve la oportunidad de hablar con varios profesores y todos me recalcaban ese nivel de disciplina que notaban en mí. Y eso es algo que no ha cambiado. Entonces, yo creo que no hay que irnos de un extremo a otro. Podemos disfrutarlo y todavía ser súper disciplinada. Yo siempre soy el tipo de persona de que si me citan a las 7, voy a llegar 6.45. Siempre voy a ser la primera en llegar y la última en salir. Y no es algo que me pesa porque estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Pero fíjate que yo, y me quedo con eso de lo que dices de la disciplina, porque te veía trabajadores y obviamente yo tenía como que me dice eso exclusivo, por decirlo así, a todo lo que estaban haciendo ustedes las candidatas. Y te vi en una esquina, aislada, practicando el discurso. Y me pareció tan, dije, guau. O sea, dije, guau, qué bien, qué bien. Porque mientras las otras chismeaban o estaban en lo suyo o hacían cosas distintas, de pronto tú estabas enfocada y practicando el discurso que tenías que decir a la hora de hablar de la causa. Así que eso me parece admirable. Gracias. Y sabes que yo no creo que hay una forma correcta o incorrecta. Muchas personas, en verdad, como que se desapegan y es algo que les gusta. Sí, cada uno tiene su táctica, pero eso me sorprendió. Claro, claro. Yo creo que cada uno tenemos nuestro proceso. Pero para mí, siempre que estoy a punto de salir al escenario, no importa si es en mi trabajo como conferencista o en un certamen, yo quiero enfocarme totalmente en lo que viene. Y ya en cuanto cortan cámaras, yo estoy en el bochinche y estoy en el chisme y todo. Pero durante, como que es muy importante mantener ese enfoque. Brenda, tuviste una experiencia en reality shows y yo quiero hablar sobre eso porque incluso mucha gente de Estados Unidos te conoce por ese reality show en el que participaste. Y quisiera hablar sobre eso, sobre la experiencia que te llevaste de un reality show que es totalmente diferente. O sea, no totalmente diferente, pero sí tiene sus diferencias con lo que es un certamen tradicional, por decirlo así, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con eso. Sí es totalmente diferente porque un reality y un certamen tienen fines muy diferentes. Pero para mí fue darme cuenta de la cruda realidad, de lo que era todo lo que tenía que ver con los medios, ¿no? Creo que es una cosa estudiar. Yo estudié periodismo y estudios culturales y estudié producción. De hecho, tuve un semestre que era específicamente producción digital de realities. Entonces, yo estaba totalmente consciente de lo que conllevaba ese proceso, pero es diferente estudiarlo y vivirlo. Entonces, para mí es importante porque yo creo que si no hubiera pasado por ese proceso, no hubiera tenido la oportunidad. Estoy segura que esto es lo que quiero. Quiero arriesgarme, quiero luchar por esto, o tal vez esto no es para mí. Y hubo un tiempo en el que sí lo cuestioné. Dije, bueno, no sé si esta industria es para mí, pero lo que yo logré conseguir después de eso es darme cuenta que puedo combinar mis pasiones. No solo tengo que decir, ok, estoy en los medios, en la farándula y no sé qué, y dejo mis pasiones de vida a un lado. ¿Por qué no puedo hacer todo? ¿Por qué no puedo estar en los medios y también luchar por la justicia social y trabajar para derechos humanos? ¿Por qué no compaginar todo eso? Creo que falló un poco la señal, la conexión. ¿Me escucha, Brenda? Sí, te escucho. Ok, súper, Brenda. Moviéndonos de tema drásticamente, sí quisiera hablar sobre, que nos cuentes un poco, que le cuentes al público sobre el proyecto que llevas con la ONU, tengo entendido que es con las 100 mujeres más influyentes afroamericanas, afrodescendientes, debo decir. Cuéntanos sobre eso. Claro que sí. Bueno, el reconocimiento que acabo de recibir es, fui reconocida como parte de la lista de las 100 personas afrodescendientes más influyentes del momento, y eso fue a base de mi trabajo en la justicia social. Eso ha sido para mí un orgullo, yo creo que el orgullo más grande de mi vida, tener la oportunidad de trabajar a favor de personas marginadas, a favor de los derechos humanos de cada ser humano, porque muchas veces creo que tenemos experiencias de vidas que nos marcan, que nos marcan de una manera muy fuerte, y para mí el racismo y la xenofobia han sido ese tipo de heridas que me han marcado. Pero yo siempre he sido fiel creyente que no puedes simplemente victimizarte o que no debes simplemente victimizarte, sino encontrar una forma de sacar eso adelante, y eso fue lo que me llevó a buscar con la ONU, y hoy por hoy soy cienfra de derechos humanos en la ONU, trabajando directamente con la Oficina del Acto Comisionado de Derechos Humanos en varios de los mecanismos más influyentes de derechos humanos a nivel mundial. ¡Guau! Brenda, ¿y cómo llegas a la ONU? O sea, ¿tú presentaste un plan y así surgió el camino? No, ya quisiera, yo estuve años, años y años y años, y de hecho cuando salí del reality me tomé un poco de tiempo y decidí, de hecho alguien en el reality me dijo, me dijo, no sé si tú sirves para televisión, pero tú deberías irte a trabajar a la ONU, y como que se me quedó muy grabado, de repente escuchas ese tipo de cosas que se te quedan como una huella, y dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no yo puedo trabajar en la ONU? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¡Claro que sí! Entonces yo estuve metiendo solicitudes y solicitudes para diferentes posiciones y nunca lo logré, hasta que finalmente pasé algunas situaciones que me hicieron ver aún más la importancia de trabajar, no solo en la ONU en general, pero específicamente con el Acto Comisionado de Derechos Humanos. Entonces yo me puse a investigar y vi que había una junta regional de la ONU y la Unión Africana que se estaba llevando a cabo en Senegal, en África. Yo dije, bueno, pues si me siguen rechazando y rechazando, y bueno, cuando te rechazan no es como que te dicen por qué, simplemente es un no rotundo y ya. Dije, bueno, voy a comprar un vuelo y me voy a ir hasta allá, me voy a sentar en el lobby del hotel en donde yo sé que están, me puse a investigar en Instagram, viendo en dónde estaban etiquetando, conseguí una noche de hotel en ese mismo hotel. Ni siquiera tenía el dinero para eso, pero lo puse en una tarjeta de crédito y dije, bueno, no importa. Y en ese momento yo me senté a observar y a observar a todas las personas que pasaban hasta que vi que pasó la secretaria del Alto Comisionado. Y yo me paré y con todo el miedo en el mundo, yo estaba temblando, pero me paré y me presenté y le dije, hola, yo soy Brenda Sinclesama, esto es lo que hago, este es mi currículum y yo creo que tú me deberías dar la oportunidad de trabajar con ustedes. Y se quedó como, ¿quién eres? ¿Quién es esta mujer? Pero después, en el foro abierto, me escucharon hablar y me dice, me dice la señora, es que necesitamos a personas como tú en nuestro equipo, ¿cómo es posible que no te conozco? Digo, bueno, tal vez si me conoces, pero simplemente he sido un hombre en un papel, en una solicitud que siempre pasa desapercibida, si es que aquí estoy para no pasar desapercibida. Y en ese momento me dijo, si vuelves a aplicar, yo creo que no vas a tener ese problema nuevamente. Y a la segunda ronda, a la siguiente ronda, que fue mi tercer año de intentarlo, me aceptaron en el fellowship. ¡Qué increíble! Me gustó esa historia. Fíjate que, ajá, me presentan el título en el programa, me hablan de ti y todo ese rollo, pero no sabía la historia detrás de eso. Y qué bonito, porque nos demuestra una vez más que la persistencia y el intentar las cosas pues se nos da. Y sobre eso quiero hablar contigo, Brenda, porque hubo una confusión incluso en uno de los comentarios y cuando te pregunté en Casa con Telemundo sobre el Miss USA y me comentaron muchas personas, no, aclarado el chisme, Brenda, nunca compitió en Miss USA, pero sí intentaste competir en el Miss USA y solamente que fue un certamen local que te lleva más adelante al Miss USA. Así es, yo competí en el Miss Georgia USA, creo que fue poco después del reality que yo dije, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y me contactó la organización de Georgia, me dijeron, bueno, ¿quieres participar? Te ayudamos con la inscripción y yo, perfecto, vamos. Entonces fui y quedé como primera finalista de una chica hermosísima, que de hecho fue parte de La Voz en Estados Unidos y fue una gran representante del Estado, pero quedé como primera finalista y en ese momento yo dije, bueno, me jubilo, ya van varias veces que según yo estoy jubilada de los certámenes, pero hay algo de ellos que me sigue atando, me sigue llamando y bueno, pasaron varios años después de eso antes de que yo decidiera volver a competir porque se me presentó una oportunidad, pero sí, yo lo he intentado varias veces y siempre me he quedado con esa idea de que si algo es para ti, te va a encontrar, no necesariamente tienes que buscarlo, pero también si tú tienes una meta, una meta firme, no puedes rendirte ante nada ni nadie para alcanzarla. Qué chévere eso que mencionas, súper importante también y volvemos nuevamente a lo de la persistencia, así que enhorabuena por eso. Entonces Brenda, si naces en Estados Unidos, madre mexicana, padre panameño, porque tú intentaste nuevamente y te fuiste a México, sentías mucho amor por México, ¿no? Claro que sí, de hecho, sí, y eso es algo que nunca va a cambiar, nunca, nunca va a cambiar. Yo me acuerdo que el año pasado uno de los insultos entre comillas que siempre me lanzaban era, y bueno, no sé si será controversial decirlo, pero uno de ellos fue la panameña, la panameña que se regresa a Panamá y para mí fue como, bueno, no entiendo, no entiendo cómo eso puede ser un insulto porque es parte de mi identidad, es algo que siempre me va a dar muchísimo orgullo, al igual que todas las partes de quien soy y yo me siento muy agradecida con mis padres porque realmente fue gracias a ellos, o sea, yo no, yo pude haber sido como tantos, tantas personas que nacen en Estados Unidos, tantos latinos que nacen en Estados Unidos que no tienen la más mínima percepción de cuáles son sus raíces, el más mínimo conocimiento de dónde vienen y finalmente eso no es nuestra culpa sino es parte de nuestra crianza, pero yo me quedo absolutamente agradecida y endeudada con mis padres por haberme dado la crianza que tuve porque cada cada cierto tiempo yo estaba mudándome al mismo tiempo. Viviste de pequeña en Panamá, ¿no? ¿Perdón? Viviste de pequeña en Panamá incluso. Así es, mis papás me mandaban que un tiempo a vivir con mis tíos, un tiempo para vivir con mis abuelos, era siempre un ir y venir pero mucho tiempo yo pasé viviendo fuera de casa de mis papás y para mí fue algo un poco traumático en el momento porque era pequeña y no entendía por qué no podía estar con mi mamá y mi papá pero mis papás no tenían familia en donde vivían en Estados Unidos y siempre fue importante para ellos no solo que tuviera esa conexión con mis raíces sino que tuviera esa conexión con mi familia. Mira, Brenda, yo te digo una cosa y esto ya viene siendo un poco más personal y hablándote así como más allá de ser periodista. La primera Miss Universo de Panamá, Justine Pasek no nació en Panamá y es una historia maromeña. En el caso de, y te voy a hablar ahora de mi país, Puerto Rico, Madison Anderson es madre puertorriqueña, padre americano, Catalina Morales en su momento de Puerto Rico, padre colombiano, Odín Kohler, madre holandesa, madre holandesa, padre holandés y te puedo seguir diciendo, para ir más lejos, Luis Miguel el cantante nacido en Puerto Rico o sea, para que entendamos un poco a lo que viene siendo el tema que a mí sí me molesta un poco cuando hacen ese tipo de comentarios no solamente por ti sino incluso por Madison que le tenía yo tanto cariño por ser una gran reina una gran representante de mi país en el universo y le decían la gringa la que no sabe hablar español ese tipo de cosas es lo que nos hace decir mira, nosotros no elegimos yo no elegí nacer en Puerto Rico estoy contento de que haya sido de esta manera pero yo no elegí nacer en la isla del encanto o sea, entonces eso es lo que yo siento que a veces la gente tiene que ser un poco más consciente más bien pongan felices y contentos que haya alguien que quiera representarlos como para absolutamente mira, yo he aprendido a base de mis experiencias es que un idioma no te hace más ni menos un lugar de nacimiento no te hace más ni menos sino es lo que llevas en tu corazón es el orgullo que llevas en la sangre y realmente yo me pongo a pensar yo no sé a dónde me vaya a llevar la vida yo he trabajado en Ginebra más recientemente en la ONU pero también he sido maestra en Costa Rica en España en tantos lugares y si algún día yo decido hacer una vida en otro lugar yo voy a asegurarme de que mis hijos si algún día los tengo tengan esa conexión con quienes son porque finalmente creo que no se trata de de dónde naces o qué idioma hablas sino de el sentimiento que tienes en el corazón y este año para añadir tuve la oportunidad de entrevistar a la representante de Portugal ella es venezolana vive en España y va a representar a Portugal en el caso de la de Grecia es venezolana vive en Grecia y va a representar a Grecia entonces bueno ya dando una vuelta a eso entender que hay algo en el mundo que se llama polución y al final del día un puertorriqueño puede vivir en China y si le da la gana de representar a China se lo representa muy feliz pero bueno ya moviendo el tema mi querida Brenda quiero hablar contigo sobre esas cositas que vas a hacer ya en Ruta del Mis Universo porque tengo entendido que en dos semanas ya partes a Israel ya tienes atuendos cuéntame sobre eso creo que si si mal no recuerdo creo que es como en ocho días es nada nada o sea nada nada y mira en verdad ha sido ha sido como un whirlwind no ni siquiera sé como como explicar la situación porque imagínate ganamos y al siguiente día ya estamos tarde con todos los documentos eso fue lo que a mí más me impresionó es que el siguiente día después de de haber sido coronada mi director ya me decía ok esto se tenía que entregar en octubre teníamos que hacer las fotos teníamos que hacer tales documentos y yo me quedé en shock del nivel de rapidez que iba a conllevar pero bueno también estaba de cierta forma preparada para eso yo creo que lo más difícil ha sido conllevar las cosas que vienen en la vida porque finalmente tú te estás preparando para Miss Universo pero la vida cotidiana no pausa para ti justo hoy tenía mi entrevista oficial con Miss Universo para mí ha sido como un camino tan largo llegar hasta ese punto y algunas cosas se me presentaron y no la pude hacer conmigo Gracias.